sueñas con tener una skin de tu héroe favorito no te preocupes amigo que en este canal estamos realizando un sorteo por cuatro skins épicas especiales o normales si deseas participar lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal dejarme un enorme like y por supuesto un comentario con todos tus datos del juego de la siguiente manera entre más vídeos comente más oportunidades tendrás de ganar el sorteo se estará realizando la última semana de cada mes si deseas saber más información sobre este sorteo puedes ir al último vídeo de sorteo del skin para que tengas una idea ya sin más nada que decir le vamos a comenzar con el vídeo hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal en esta ocasión vamos a hablar de los conter y no quiero que malinterpreten esto de que vamos a hablar de los conter pensando que les va a traer este personaje es conter de éste le hace conter a este otro y es no acá no voy a hacer eso sería algo complicado hay tantos héroes y tantos contra de tantos personajes que sería una locura traerlos en un solo vídeo pienso yo aquí más que todo voy a hablarle de la importancia y los beneficios que puedes tener al sacar héroes que le hagan conter al rival ahorita más adelante también voy a estar dejándole algunos ejemplos para que tengan mucho más claro de lo que serían estos conter y cómo utilizarlos en una partida clasificatoria utilizar contes creenme que lo puede ayudar muchísimo para aumentar lo que sería su win rate porque es importante tener un win rate bastante alto porque esto le va a ayudar a mejorar lo que sería la efectividad para subir los rangos he visto muchas personas que para llegar al rango de mítico se juegan 300 400 partidas y es una completa locura en cambio las personas que tienen un alto win rate con menos de 100 partidas creenme que le basta para llegar al rango de mítico entonces con esto les quiero dejar bien en claro que esto nos puede ayudar muchísimo a mejorar nuestra tasa de victoria que al final es lo que nos gustaría para hacer más efectivo al momento de subir de rango cuando nosotros buscamos elegir un counter buscamos dos cosas primero que la partida sea mucho más fácil para nosotros y segundo que la partida sea mucho más complicada para el rival les voy a dejar un pequeño ejemplo para que vean la diferencia de jugar con una inteligencia imagínense que ustedes llegan una camioneta y les dice mira te puedes quedar con una camioneta si le ganas en una carrera a este fórmula 1 imagínense ganarle en una carrera a un fórmula 1 la verdad que sería bastante complicado pero imagínense que le dan la opción de escoger lo que sería el terreno donde van a competir si nosotros somos inteligentes nosotros venimos y decimos venga quiero correr en tierra o en un desierto para que vean como el fórmula 1 no se da a desenvolver lo suficiente sería algo parecido como a francesco en car 2 pero lo que les quiero dejar bien en claro es que mobile legend es algo parecido nosotros podemos ir observando los héroes que van escogiendo el enemigo y sería cuestión de nosotros escoger un héroe que nos beneficie y nos dé una cierta ventaja lo que sería el rival imagínense que en el equipo rival sacan una natalia y allí te toca escoger un tirador entonces vienes tú y escoges a la isla porque tú dices no sé jugar con otro tirador que no sea la isla ella es mi main voy a jugar con la isla como hacer en la partida pero 902 de natalia prácticamente haciéndote un hijo pero entonces si no saco la isla que personaje tirador puede utilizar que le haga contra natalia una perfecta opción sería melissa con la segunda habilidad la puedes ver si se esconde en un arbusto y con la ulti crea una barrera que te impide que natalia se acerque a ti lo que es muy fastidioso créame que yo soy main natalia y sé lo difícil que juega contra una melissa si a esto le sumamos que también nos podemos hacer un viento en la naturaleza imagínense lo complicada que lo tendría esa natalia para matarnos yo creo que con lo que le he dicho hasta ahora tienen una idea bien clara de la importancia que tiene elegir los contes para complicar en las partidas los rivales pero obviamente también quiero decirles que escoger solamente counter a los héroes que escogió el enemigo no basta porque también tienes que saber utilizarlo si tú no sabes utilizar un héroe que le haga counter a ese héroe mejor no lo utilice porque ella entraría más que todo la experiencia te vas a enfrentar a un rival que está acostumbrado a jugar con ese personaje que sabe jugar bien con ese personaje y tú vas a tener un héroe que es su content pero no lo sabe utilizar al 100% y te podría igualmente ganar chicos de verdad aprendan a jugar con muchísimos héroes hay muchísimos héroes en mobile legend como para simplemente jugar con uno solo entre más héroes sepamos utilizar créame que mejor va a ser para nosotros no saben lo fácil que se hacen las partidas cuando ustedes vienen y escogen contra de los héroes y ustedes lo saben utilizar perfectamente bien las partidas fácilmente la pueden ganar y ya con esto estarían subiendo rápidamente su win rate y también lo que sería de rango y bueno amigos esto sería toda la información en este vídeo espero que te haya gustado que te haya servido si fue así déjame un enorme like no olvides suscribirte y ya sin más nada que decirte yo me despido hasta un próximo vídeo y adiós y 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